tengo que reconocer que llevo bastante tiempo queriendo pillar el 50 milímetros f1.0 de hecho desde que salió algo me decía que acabaría comprándolo independientemente de que ya tuviera en la bolsa del 56 1.2 y el 90 f2 dos objetivos que tienen una focal similar más el 56 que el 90 90 ya se va a lo que sería un 135 un full frame pero el 56 sí que viene a ser una especie de 85 milímetros en full frame mientras que este 50 es como un 75 así que realmente es una focal que está muy cerca que además la diferencia de apertura de diafragma no es tan grande pero honestamente esta es una de esas lentes que dice me apetece tenerla en la maleta y estoy seguro de que tarde o temprano la voy a acabar pillando así que ha sido así la he pillado ya tengo el 50 vamos a ver si verdaderamente merece la pena en cuanto a bokeh en cuanto a rapidez de enfoque y en cuanto a nitidez que para mí son las tres variables más importantes a la hora de decidir tener este objetivo montado en mi full x t4 obviamente lo primero que notamos cuando cogemos la lente y la ponemos en nuestra cámara es que el tamaño es bastante más grande de lo que estamos acostumbrados con fuji film piensa que en relación a la full x t4 la lente ocupa mucho más espacio pesa mucho más e incluso llega a ser tan ridículo el asunto que si apoyas la lente y la cámara en una mesa realmente la cámara no es lo que toca la mesa tienes que normalmente apoyarla así porque si la apoyas así estarías apoyándola todo el tiempo sobre el anillo de diafragma y esa no parece la mejor de las ideas lo que sí es cierto es que el tacto es maravilloso tanto en el anillo de enfoque como en el anillo de los diafragmas tiene un tacto extremadamente agradable está construido de una forma en que claramente se ve que tiene mucha calidad y además no es que pese una locura o sea no has convertido tu cámara mirrorless de repente en una cámara dslr full frame sencillamente es que si estás acostumbrado al 56 1.2 este te resulta un poco más grande así que en cuanto a tamaño y peso no me parece algo que reste flexibilidad a mi forma de trabajar no lo veo como un impedimento así que es cierto que es un poco más grande pero en las manos va bien además con la mano izquierda puedes agarrar la lente entonces con la mano derecha realmente lo único que haces es apretar el botón de disparo y controlar los diales de la cámara el fujinon xf 50 milímetros f1.0 rwr también conocido como boke monster tiene unas medidas de 87 x 103,5 milímetros y pesa 845 gramos el diámetro del filtro es de 77 milímetros está construido con 12 elementos distribuidos en nueve grupos con una lente asférica y dos de tipo ed además el diafragma tiene nueve palas lo que nos da un bokeh precioso y súper redondeado 24 minutos 25 minutos 60 100 o 100 100 terrible Gracias por ver el video 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 Y de hecho hay mucha gente que trabaja con un 50 porque es justo la medida que está en medio Hablando en full frame por supuesto En APS-C esas lentes equivaldrían al 23 1.4 de Fuji que es una lente fantástica que enfoca muy bien que no tiene un tamaño muy grande y que te recomiendo si no la tienes en tu radar y en este caso para mi la dupla de 23 y 50 es la perfecta Por eso estoy tan emocionado con esta lente y por eso la he cambiado por mis 56 milímetros 1.2 porque aunque no es muchísimo más luminosa que si lo es y que da un desenfoque más bonito lo cierto es que prefiero que pese un poco más no me importa a cambio de tener una focal que para mi es un pelín más versátil No es que el señor El 50 1.0 sea la lente perfecta para hacer comida porque realmente la capacidad de magnificación que tiene la lente no es de las mejores El 90 f2 por ejemplo es mucho mejor lente para hacer comida En este caso lo más que acerca este objetivo para poder hacer una foto de comida sería más o menos para que os hagáis una idea aquí Estamos a demasiada distancia todavía de la comida Te sirve realmente para hacer lifestyle porque es genial enfocas un elemento y el resto tiene un desenfoque súper bonito Por ejemplo vamos a hacer una foto ya cogiendo ahí un poco de eso Entonces yo enfoco las croquetas Ella sale detrás desenfocada súper bonita la foto Sale mucho entorno es genial Pero realmente si me quiero acercar a las croquetas para hacer un detalle Esta distancia ya no me deja enfocar aquí sería el mínimo y es como demasiada la distancia que hay con el plato de comida Nos falta por ver el precio de la lente no es un objetivo barato hay que decir que no es de los más baratos que hay en Fujifilm De hecho creo que de las lentes fijas es de las más caras si no la más cara de todas Ahora mismo tiene un precio de unos 1600€ Pero si lo ponemos en contexto con lentes de full frame que tengan características similares Como por ejemplo el 50mm 1.2 que Canon ha sacado para sus cámaras sin espejo Es bastante más económico Pensad que ese 50mm es unos 500€ más caro Se va hasta los 2100€ aproximadamente Y el 85mm 1.2 que es un bokeh monster alucinante Se va a los 3000€ Con lo cual realmente tampoco es una barbaridad lo que cuesta esta lente Para el bokeh que nos da, la nitidez que tienen las imágenes Y lo bonito y pastoso que queda ese desenfoque cuando estás haciendo lifestyle ¡Suscríbete al canal!